Entonces me puedes hacer un pinche anal delicioso Imagínate que te metas su nariz chatita por tu mano ¡Ey! Una de las cosas que más me gustan en esta vida Son los dulces En especial los alfajores El nuevo Fortnite está cabrón, ¿eh? Sí, ya lo jugamos, dale seis, uno, seis ¿Dónde dropeamos, bros? Estraejar esto, ¿eh? Ay, no mames, es en el aire, qué horror Ok, miren esto, barca Tenemos que juntar mínimo 520 Igual no es difícil ¿Mínimo? ¿No era mínimo 300? O tres estrellas o nada Me gusta, me gusta Ok, 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 ok Dale, dale, dale Yo me muevo en círculos Yo lavo platos, yo lavo platos, yo lavo platos ¡Ah, el éxito! ¿Dónde está? Ah, la verga ¿Quién quemó algo? ¿Quién quemó algo? No sé, no sé, no sé Agarra leschuga, ok A ver, leschuga y tomate Leschuga y tomate ¿Cómo apago eso? Cortan la cámara, acá se cortan Sí, sí, sí ¿Y cómo cortan? Pero cortenlo bien Ok, barca, con control cortas Y hacen las acciones Y con espacio de barco Y arriba a la izquierda te aparecen los platos ¿Qué tienes que hacer, barca? Ok, ya Tienes que poner la tabla de cortar Para que se corte barca, jugador Ah, ok Monta la tabla Los pendejos están cortando sin cuchillo Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo Yo la voy, yo la voy ¿Estás guardando el tomate? ¡Oh, lo vi! ¡A la madre! ¿Qué pedo? Ah, es que es la campaña, ¿no? Masterchef si está cabrón, ¿eh? A huevo Las dos limpias, por favor ¡Ah, tiré un tomate! ¡No te dejes de aventarlo por la pinche ventana! Lechuga en plato, lechuga en plato Y ya, lechuga en plato y entrego Lechuga en plato y entrego ¡Dame! La verga, la quea, la quea, la quea ¡Eh, la yo, espérate! ¡La quea, la quea, la quea! Otro tomate se cayó What the fuck Se cayó un icono Soy hola Lechuga sola Necesito platos, necesito platos Entrega platos, entrega platos de lechuga Que estamos bien pendejos, ¿eh? Póngame un plato, póngame un plato ¡Estamos! Puro lechuga, puro lechuga Espere, espere, espere ¿Por qué me caí? Bien, 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 bien Me confundí Lechuga sola, lechuga sola Lava plato, lava plato, Stylous Ah, no, no ¡Ay, estupendoso! ¡Ya escúpenme! ¡A la verga! ¡A la verga! Eh, qué pedo, nos caímos a la verga, creo ¡Ah, huevos! ¡Ah, seguimos, seguimos, seguimos trabajando! ¡Si todo, voy por el éxito! ¡Voy por el éxito! ¡A la no, así se nos está cabrona, ¿eh? ¿El plato, y el plato, y el plato? ¿Qué pedo, ya pensamos hasta con sushi Haga, quítatelo, parca ¿Qué o qué? Deme la lechuga, deme la lechuga, deme la lechuga Aquí, écheme la lechuga Parco, déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Déjame, déjame, déjame ¿Qué pedo, qué pedo? A ver, ponla ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos, sushi, amigos! ¡Le entrego, le entrego, le entrego! ¡Sushi, que puta madre! ¿Qué pedo hay sushi? la lechuga, la lechuga, la lechuga, entrego la lechuga sola wey, tomate, tomate déjate, lo he hecho platos, platos, platos ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, lo estoy lavando hay que hacer el sushi no, quítate, quítate esa, el arroz ok, ya está aquí yo lo agarré, yo lo agarré, yo lo agarré yo lo agarré, yo lo agarré necesito sushi, sushi vegetariano con pepino, con pepino corte y pepino esta, ya lo agarré, ya no, ya le dejamos lechuga mira esa p survey lechuga si está quemando necesito el arroz yukup, pescado le necesito arroz, le necesito arroz, le enessa, sirve tengo pescado randomized chale eh, si la hicimos Nos arrifamos No mames Claro, claro Finche restaurante pendigo Que contrata pura gente idiota La neta No, valga Marca, literalmente solo le voy a caminar Con un plato Ey, no es cierto Con control se tienen las cosas Ay, con quien verga me tocó A huevo, hermano ¿Cómo estás? A contigo Ah, ok, pues creo que me toque con el bandido No mames Con tu juego me tengo un barca Ahorita vas a ver, hermano Tú dale, tú dale Dírasela Ah, no, sí, a huevo Ah, sí, huevo Amor, como eres esto, cabrón Ah, no, 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 no ¿Quién es el azul? ¿Quién es el azul? ¿Quién es el azul? Ah, entonces me tocó con la rileta ¡Y te quitas, cabrón! Ah, es cierto Me me tocó con Roberto Sí, bueno Ay, qué pendejo ¿Cómo se tira con fuerza, huevo? Ay, parca, te odio Tírame el plato a la verga Tíralo, tíralo Espérate, tengo el pollo Tengo el pollo, tengo el pollo Pásame, pásame cosas Para cortar, para cortarle Yo les corto aquí el pollito Ah, sí, a huevo ¿Todo es buena, huevo? No tengo burles, carnal Oh, mira como corto Estamos re buenos cortazos Ya ves, bro Estamos re cortantes Cuando quieren la negra Ah, sí, cuando Se les antoja Pinches inutilitos A ver, deja yo les aviento Todos estos pinches nacos Toma ¿Por qué me lo aviento De regreso, pendejo? No me diste, pendejo Me caga el nuevo gerente Vale, verga A la verga, pues ya, cabrón ¿Cuánto pollo? Pues qué, güey Así es este pedo, hermanazo Lo tiré pa'l otro lado Sí, sí, a la verga Dejen de agotar sus chingaderas Lo cortan mal Mete a freír algo Mete a freír algo, Anilet Córtalo tú Sí, bueno, ya Papas, ¿cómo está tu día, Marguer? A ver, ahorita Está muy bien, el tulo Está padre, ¿no? Las pistas Ah, pinches nacos Chingan a su madre Aquí cocinando en un puto río, ¿no? Sí Muy padre la cocina Papas, 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 papas Ah, pues ahí cuando les dé la gana A ver, pinche nacito Hijo de tu madre Toma y cállate No, no, ni madres No, nada, ni madres No, yo no No, yo no voy a trabajar así No, no, no Chistosito, hijo de tu pinche madre ¡PORRECTO! ¡Aaaaaaah! Uy, qué porra Las papas en el... Ya sé, las pisan, las escupen Los clavos y tiempo Los clavos y tiempo Los clavos y tiempo Pollito, 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 pollito Qué chido, están haciendo un chingo, hijos de su puta madre No, no mames Yo me voy a correr de lado a lado A ver si hago algo Algo de ejercicio Qué paja que te llevo No es la rica Hay que pedir un aumento Habla bien Ah, hay que perder Entonces, hacemos lo mismo Ok, LL Sí, 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 sí Tú macarrones, tú macarrones Ok, ok, a huevo Ok, ¿por qué me diste carne Si no hay puta carne, güey? Estoy cortando los Que son difíciles de agarrar Por eso Concha de tu hermano Eso es puta A ver cómo pasaste No mames No sé Las raquí durísimo, ¿no? Voy a entregar uno Voy a entregar uno Se quema, se quema, se quema Sácalo, sácalo, sácalo Entreguemos uno de carne Entreguemos uno de carne ya, ¿eh? Porque se va a acabar rápido Pesarrón y carne A la verga el pescado Ahí, ahí, ahí Ahí están tirados Ahí están tirados Falta un pescado aquí Voy a entregar uno de carne Voy a entregar uno de carne Macarrones, macarrones Ahí, 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 ahí Ok, está pescado Necesito... Sí, necesito macarrones Ok, un pescado ahí Van entregar pescado Van entregar pescado Donde necesito otro pescado Y otro camarón Y camarón, camarón Camarón, camarón, camarón Ahí están tirados Ahí están tirados Plato, plato Uno de carnita, por favor Uno de carnita Arriba, aguante Ahí el pescado Pónese con la carne Pónese con la carne ¿Dónde está la carne? Ok Ahí está Se está cocinando Se está cocinando ¡Ahí, sácalo! ¡Uh! No, 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 no A ver Vamos a poner acá Vamos, páramos, páramos El pescado, el pescado Uy, voy a sacar No mames ¡Vaya verga! Se quemó El cintor, el cintor Lo tengo, lo tengo Vas Eh, ocupo un plato Plato, plato, plato Ver aquí Verga, verga, verga Tira eso, tira eso Tira eso Se va, se va el camarón y pescado Se va el camarón y pescado Se va el camarón y pescado Necesito macarron, necesito macarron cocido Ah, aquí, what? Ahí, tengo camarones y macarrones ahí abajo Algo se está quemando A huevo ¿Qué es esto? Es el tiempo, es el tiempo Uno de carne, uno de carne Tengo macarrones, falta la carne, falta la carne Chale Vale, pito Bueno, lo intentamos Vamos a Fortnite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!